¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el director de Scuderia Ferrari, Matías Binotto y como dice Matías Binotto aquí, los coches son idénticos pero tal vez esperes más de un segundo piloto bueno, como sabemos el máximo representante de Scuderia Ferrari niega cualquier beneficio de parte del Monegasco Charles Leclerc y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, si nos vamos hacia atrás, hasta el inicio de la presente temporada pues se puede decir sin ningún temor que las actuaciones del Monegasco Charles Leclerc fueron constantemente superiores a las del alemán Sebastián Fettel pero pese a eso, desde Ferrari niegan rumores que apuntan a posibles diferencias entre las dos máquinas bueno, una vez que terminó el Gran Premio Portugal Matías Binotto tuvo que salir a aclarar ante los medios de comunicación algunos rumores que ponían en duda las similitudes entre las máquinas tanto de Sebastián Fettel como de Charles Leclerc y esto fue lo que dijo, los coches de Sebastián y Charles son idénticos no hay ninguna duda de ello una vez dicho esto, el director del equipo con sede central en Maranelo quiso mandar un mensaje al automovilista alemán de parte de la Scuderia espero sinceramente que Sebastián pueda llegar a la siguiente ronda en la clasificación de Imola y demostrar de lo que es capaz de hacer durante la carrera Charles lo está haciendo realmente bien pero tal vez espere más de un segundo piloto bueno, por otra parte el suizo se mostró satisfecho con los avances de la máquina SF1000 estamos contentos, el coche se ha portado bien estuvimos por delante de nuestros competidores directos incluso Sebastián saliendo desde atrás logró recuperar posiciones y con pista libre se mostró mostró un ritmo decente tengo curiosidad por ver si podemos confirmar en Imola la actualización que vimos hoy bueno, por otra parte y bueno, y para finalizar el máximo representante de la Scuderia reconoció que el cuarto lugar era lo máximo de hoy a pesar de ya que pensar en una presencia en el podio no era totalmente real y esto fue lo que dijo sinceramente no creo que el podio estuviera a nuestro alcance el objetivo era la cuarta posición estamos contentos con el ritmo de carrera el coche tuvo un buen rendimiento en tandas largas tanto con neumáticos medios como con duros siento curiosidad por no por cómo nos habría ido con blandos y medios porque el medio duró mucho más de lo esperado y con esto me despido adiós, camifuera, chao